Bueno, estamos de vuelta en la octava. Mire, si no le he ofrecido hoy, pues temas casi todos estos que calientan las neuronas por lo pronto. Y francamente que requieren la mayor agudeza neuronal para poderlos descifrar. Y bueno, hoy tengo uno que no le tocaba a Hugo Concha venir hoy, pero sí le pedí que viniera porque me surgieron muchas preguntas. En realidad la primera pregunta, dado que estima mucho al fiscal general Hugo, es por qué antier que estuvo Alejandro Goetz justamente en la conferencia mañanera no presentó ahí una iniciativa junto con el consejero jurídico y el presidente, sino presentó un cheque de dos mil millones y ahí murió. Y en cambio hoy sí vemos al presidente de la Suprema Corte de Justicia, un acto muy extraño, firmando una iniciativa junto con el Ejecutivo. Es decir, algo ocurrió ahí adentro que yo necesito entender. Bueno, más o menos. Mi habilidad política no me da para saber qué pasó ahí. Gracias, Rick, y muy buenas tardes. Por cierto, buenas noticias en nuestra querida universidad. Se aprobaron algunas reformas importantes en el Consejo Universitario. Nada más lo doy como anuncio porque fue hace unos minutos. ¿Relacionadas con el conflicto? Relacionadas, sí, con modificaciones al tribunal universitario. Quedan causales de responsabilidad graves la violencia en la universidad y las causas graves de responsabilidad en la universidad son sujetas a expulsión. Entonces cualquier miembro que cometa actos de violencia y particularmente violencia de género puede caer en estos supuestos. Se está avanzando. Vienes del Consejo Universitario. De ahí vengo, perdón. De ahí te secuestramos aquí en el antiguo Colegio de Medicina. Muchas gracias por estar acá. Lo que tú planteas, y alguna vez lo mencionamos aquí, son dos mundos distintos. Parece que es el mismo mundo. Son mundos totalmente distintos. Uno es el paquete de reformas de la Fiscalía General de la República, que luego desmintió que no son de ellos, pero ese paquetito que viene sobre el sistema de justicia penal en el país. Y que tocaba todo, tocaba incluso a la Corte y creaba unos nuevos juzgados del Senado que iba a vigilar a la Justicia Federal, etcétera, etcétera. ¿Te acuerdas? Que no nos gustó nadita. Ese finalmente no se entregó. El fiscal una semana después dijo que no era de él. Y dijo que unos días después lo iba a entregar, que tampoco entregó. Entregó un cheque de dos mil millones. Y lo que hizo, pero en la fecha donde dijo que se iba, también dijo que no, que le iba a llevar más tiempo. Entonces, esas leyes, ese paquete de leyes y reformas que vienen de la Fiscalía, no se han entregado. La seguimos esperando. Lo único de lo que se habla es del feminicidio, ¿no? Es el único tema que ha trascendido, ¿no? Sacó un nuevo tema, sacó un nuevo tema que fue el feminicidio. Y un cheque, que ojo, del cheque no lo habíamos hablado, está súper delicado. Porque el fiscal se negó a decir de dónde provenía. Los recursos públicos no se pueden ocultar. Tienes que decir de dónde vienen. Y además tienes que comprobar que tú tienes facultades para hacer eso que hizo él, de entregar un cheque. Porque de otra manera a quien le corresponde... Dijo que si lo decía, entonces el proceso se desviaba, pero... Pero entonces el proceso no ha terminado, entonces no hay sentencia judicial. Y si no hay sentencia judicial en ese proceso, cualquiera que este sea, porque nos lo estamos imaginando, no se pueden dar los recursos. Si fue una donación, para ponerla en la mejor forma, pues el fiscal general no tiene facultades para andar repartiendo dinero. Se lo tiene que entregar, en todo caso, de inmediato, o al SAE, el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes. El Instituto para Devolver al Pueblo Noruado. Exacto, ahora sí se llama, gracias. O a la tesorería de la federación, ¿no? O sea, una u otra. Pero no... Este show, a mí me gustó, y sobre todo por la opacidad del mismo, de no decirnos de dónde vienen. No, pues si no es... Pero, a ver, políticamente eso deja bien al fiscal. Es decir, frente al desaguisado donde se venía, pues la verdad, don Alejandro está re bien. O sea, entregó dinero, ¿no? Se plantó bien. Y lo que ayer mencionábamos. Y entonces no sale lesionado hoy, que su adversario, porque además, digo, ya hasta el otro día es innegable, el presidente de la Suprema Corte, él sí lleva el aval de su propia iniciativa. Claro, y es otro paquete de reformas. Esas sí son reformas judiciales, propiamente dichas, del Poder Judicial Federal. Las de Gertz Manero son reformas al sistema de procuración de justicia. Suenan muy similares. Parece que estamos hablando de lo mismo, no estamos hablando de lo mismo. Las reformas que hoy presenta el Poder Judicial Federal ya también traían historia, Rick. Fueron aquellas que se dinamitaron o se detonaron cuando Ricardo Monreal, allá por septiembre del año pasado, si no me equivoco, anunciaba que el Senado de la República iba a pasar unas iniciativas de reforma al Poder Judicial Federal, que creaba una tercera sala, ¿te acuerdas? Y que anunciaba que una semana después venía otra para modificar el Consejo de la Judicatura Federal. Ante eso, en aquella ocasión, de inmediato se perdieron también focos. Se reunió Ricardo Monreal con el presidente de la Corte y con Julio Scherer, ¿no? Y se sacaron una foto y ese tema y dijeron que iban a trabajar conjuntamente unas iniciativas para modificación de la justicia federal. Esas iniciativas que se dijeron que se presentaban en enero, no se presentaban tampoco en enero, son las que presentó el día de hoy el presidente de la Corte. Entonces, estamos hablando de dos cosas muy distintas. En estas en particular, Gertz Manero no tiene nada que ver. Ahora, ¿no se trabajaron conjuntamente? Primer dato que es importante. Esto que se dijo, que la Consejería, el Senado y el Poder Judicial Federal iban a trabajarlo conjuntamente y que incluso iban a ser parte a otros actores como la academia especialista, nada. Todo esto se trabajó al interior del Poder Judicial Federal. No consultaron con nadie, no lo negociaron con nadie. Y hoy lo presenta y se lo lleva a Saldívar, lo acordó, para que la iniciativa la firmara ya el presidente. O sea, fue vuelta de hoja. Y a las 11 de la mañana, horas después de la mañanera, se presentó en un acto a donde invitaron a los senadores, pero ahora en el Poder Judicial Federal. Los símbolos... No, en la Corte, ¿eh? En la Corte. Los legisladores fueron a la Corte. Sí, perdón. El presidente de la Suprema Corte cruza de Pino Suárez a Palacio Nacional y luego los legisladores van de San Lázaro a la Suprema Corte de Justicia. Y perdón que siga con el tema de las formas, pero había quien decía, ¿qué hace el presidente de la Suprema Corte en Palacio Nacional? En un acto que ni siquiera es formal, como es la mañanera. Y bueno, pues hay quien dice, pues qué bueno que están juntos. Le sacó la firma al presidente de la iniciativa. Eso hizo. O sea, Palacio Nacional bien vale si hay una firma. Claro, porque el Poder Judicial Federal o el presidente de la Corte no tienen facultades para presentar iniciativas. ¿Tampoco tú crees que Julio Scherer o que el presidente no conocían esas iniciativas? No, sí, estuvieron de acuerdo y por eso lo invitaron y lo anunciaron en la mañana. Claro, claro. No hubo sorpresa. De hecho, te diría, Nesta, a pesar de que no hubo consulta, yo espero que el Senado, ahora que lo recibe, justamente en el proceso de liberación, de aprobación de este paquete, abrirá una consulta. Ahora, ¿quieres que platiquemos del contenido? Sí, yo tengo una pregunta principal y seguramente muchas otras, pero la principal es, ¿este conjunto de reformas apuntalan el nuevo sistema penal o nos llega hacia atrás? Repito, Ricardo, lo mismo que te dije hace unos instantes, no tiene nada que ver con lo penal. Son reformas a la operación y funcionamiento de la justicia federal, ni siquiera la local, que hubiera sido bueno algo. A ver, los temas de arraigo, prisión preventiva, nada que ver con lo penal. Tiene que ver entonces con la estructura, funcionamiento. Vamos a corte y me deshojas la margarita de espacio. Además, me apasiono. El auditorio ya sabe que te apasionas y yo te disfruto apasionado. Vamos a corte, estamos en la octava con Hugo Concha, hablando del paquete de reformas presentados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia el día de hoy para que el presidente de la República nos lleve ante el Congreso. Regresamos en un momento, no se vaya. Bien. Esta es la octava, estamos de vuelta hablando del paquete de reformas a la justicia que presentó. A la justicia federal. A la justicia federal que presentó el presidente de la Suprema Corte hoy en la conferencia matutina. Y bueno, quedamos como quien deshoja despacio a la margarita. O sea, si puedes decirme qué trae en el fondo. Decías, lo penal está fuera, no te equivoques. Totalmente fuera. O sea, tiene nada que ver ni con arraigo, ni con presión preventiva. O está fuera o está dentro. O sea, tiene que ver con todos los amparos, todos los asuntos que lleguen al Poder Judicial Federal. Indistintamente si vienen de tema penal o vienen de tema administrativo o de donde vengan, ¿no? A ver, el paquete que se presenta hoy es un paquete que pretende o propone reformar el artículo 94, 97, 99, 100, 105 y 107 de la Constitución. Todos esos artículos, te voy a decir, son básicamente los que la Constitución trae para regular al Poder Judicial Federal. Y además de esto, a partir, derivado de lo que ahorita te voy a platicar, se crea una nueva ley orgánica del Poder Judicial Federal. Viene la propuesta completita. Y una nueva ley de carrera judicial. Eso está muy bien. Y reformas a la ley de amparo, a la ley reglamentaria del artículo 105, a la ley federal de Defensoría Pública y básicamente. Pues son reformas. Lo importante son las constitucionales y estas dos leyes. A ver. En estructura. En estructura hay cambios. Hoy en día la Justicia Federal tiene a la Suprema Corte de Justicia, al Consejo de la Judicatura, al Tribunal Electoral. Y abajo vienen los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios y finalmente hasta abajo los jueces de distrito. Me fui del órgano superior al inferior. Y luego el Instituto de la Defensoría de Oficios también. Y tiene el Consejo. El Consejo de la Judicatura tiene varios órganos. Tiene al Instituto de la Judicatura Federal, Escuela Judicial. Y tiene al Instituto de la Defensoría Pública. Y hay unos concursos mercantiles. En fin. Pero básicamente esa es la estructura. ¿Qué cambia? Y había ya la creación de una cosa que se llamaba plenos de circuito, en donde varios tribunales colegiados se reúnen para resolver, sobre todo, cuando hay tesis contradictorias entre unos tribunales y otros. Primero cambio. Desaparecen los plenos de circuito y ahora se van a hacer plenos regionales. El Consejo de la Judicatura va a poder crear plenos para resolver estos asuntos en cada circuito donde crea que es necesario. O sea, muchísimo más extensivo. Otro cambio. Ya no va a haber tribunales unitarios. Antes había colegiados y los unitarios. Los unitarios se encargaban de revisar las apelaciones, digamos, de amparos directos. Esto ya no va a ocurrir. Ahora el nombre van a ser tribunales colegiados también. Tres magistrados, ya no uno. Tres magistrados van a ser tribunales colegiados de apelación. Para allá directamente, porque hacían otras cosas unitarios, básicamente encargarse de la apelación sobre amparos directos. Esos son los cambios de estructura, que son muy técnicos, la verdad, si me preguntan un poco. Ahora, ¿qué hace la reforma? La reforma fortalece mucho, quita muchos impedimentos procesales que había en la operación, tanto de la Corte como del Consejo de la Judicatura. Ahora, uno muy importante, se establece que la Corte puede establecer acuerdos generales y quedan ya en la Constitución para cualquier cosa que tiene que ver con el funcionamiento del Poder Judicial. Y el Consejo de la Judicatura Federal puede emitir estos acuerdos también para establecer dónde hacen falta unidades jurisdiccionales, juzgados o colegiados. Y la Corte ya no puede revisar lo que hace el Consejo de la Judicatura. Entonces, le da mucha fuerza al Consejo de la Judicatura Federal. Un cambio, el más importante de todo lo que trae esta reforma, se crea un nuevo tipo de jurisprudencia que se llama jurisprudencia por precedentes. Explico muy rápido, si es que puedo. Hoy en día, un tipo de norma general es la jurisprudencia. La jurisprudencia son sentencias de la Corte, cinco en un mismo sentido, sobre un mismo tema, que no tuvieron interrupción. Y una vez que eso existe, es tan obligada como una ley. Ahora, con una sola sentencia, con ocho votos del Pleno o cuatro de una sala, una sola va a ser jurisprudencia, norma obligatoria para todo mundo, cuando la Corte así lo determine. Es ya el estilo de los precedentes del derecho anglosajón. Entonces, todos los tribunales del país van a estar obligados con una sola sentencia que emitió la Corte en un tema y con los ocho votos o los cuatro votos de una sala. Ese es un cambio radical a la manera en que funciona el derecho en México. Porque ahora, de manera muy rápida, la Corte va a poder decir rápidamente cómo se debe de interpretar a la Constitución. Otro pequeño cambio. Ahora sí ya cumplí, esto es lo más importante. Los órganos constitucionales autónomos no tenían, no estaban legitimados para poder presentar ante la Corte controversias constitucionales. Cuando un órgano le está invadiendo lo que tiene que hacer, el órgano constitucional autónomo no podía ir a la Corte porque el artículo 105 no los mencionaba. Ahora el artículo 105 los legitima, les da controversias constitucionales a los órganos constitucionales autónomos federales o nacionales y a los de las entidades federativas. Hugo, se nos da el tiempo y yo te rogaría que para el martes que entra me guardaras la principal promesa y es cómo el Consejo de la Judicatura va a combatir la corrupción que puede haber el Poder Judicial Federal. Si quieres de lo que hablamos, es también hablamos, porque tiene muchas cosas muy buenas, es un gran paquete de reformas, pero le faltaron cosas. Al gobierno del Consejo de la Judicatura, a la separación Consejo-Corte no se le tocó. La Corte sigue aparte en su techo de cristal, intocable. Y los dos órganos muy fuertes. El martes que entra le seguimos y yo no sabes cuánto te agradezco que hayas dejado al Consejo Universitario para estar aquí hoy sentado. Oye, hay algún tema último muy importante, además de decirlo. Diez segundos. Escuela judicial. Se transforma la escuela judicial y se le da mucha fuerza para que forme auténticamente a los servidores públicos del Poder Judicial Federal. Muy bien, pues muchísimas gracias, Hugo. Muchas gracias a usted. La verdad es que hoy tuvimos emisión cargadita de información, de análisis, de perspectiva. Traigo las redes encendidas.